¡Vale por 3! Las canciones, peleamos, gana, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Bueno, y en este bloque, el sobre, aparte de ponerles unos cuantos retos a nuestros invitados, también vamos a conocer de sus carreras, Carazas, por ejemplo, en tu caso, que eres artista, has tirado bachata, tienes diferentes tipos de música, ¿qué es lo nuevo que traes tú ahora? Ahora tengo una producción de bachata. Completita de bachata. De 10 temas, ya las producciones son más pequeñas, no son como antes que eran 20. No, ¿como un EP? Exacto. Son 10 temas, se llama Yo sé la producción, y un tema que se me ha dicho viral ahora, que está viral nacional e internacional, se llama Infelibachata. Tráguese su maldito consejo, si yo no se lo he pedido. ¡Ay, me encanta! Arroba, esa sí la puede usted dedicar. Etiqueten ahí a quien se puede ahorrar sus consejos. Pero dímelo otra vez, porque como que me gustó. Tráguese su maldito consejo, si yo no se lo he pedido. Tú, Lincoln, Tincón. No venga con crítica constructiva, si usted nada ha construido. Y por ahí va la vaina. ¿A qué figura del medio le pegará eso tú? ¿Y por qué ustedes me miran a mí los tres? No, porque tú eres la que es más chismesada, ¿eh? Porque tú eres la que maneja las parábolas. Eso le pega a varias gente. Mira, a Moisés no quiere que lo aconsejen. A Moisés dice que por favor que dejen de... A Amelia Alcántara no quiere que lo aconsejen. A ella no me le falta el maquillaje para parecerse la pitoniza. ¿Es verdad? Es la misma vaina. Yo creo que ella la pitoniza, ella es la pitoniza. Mira, a ver, mi amor, ¿eh? Que te pongo en tu puesto ahora mismo. Bueno, yo sabía. Ey, mi respeto pitoniza. Es lo mismo que a Bello y tú. Le salió duro, le salió duro. Lo invitó perfecto. Lo invitó, no. Ella es la pitoniza, pero para que ella se maquille. Pero va a ser Carlota un día de esto. Te voy a etiquetar. ¿Derecho de autor? No, que lo haga, que lo haga. Ah, me va a dar el permiso. Ah, me va a dar el permiso. Claro. Y después lo voy a cantar una bachatica de esas. Ok, entonces, ¿quién más? Tú dices que no... Está ahí Moisés Arce, que no lo aconseje. ¿Te gusta un bochinche, mamá? Di tú uno. Ah, bueno. Amelia Alcántara, tú dijiste. Ya yo la dije. Ah, mira. ¿Tú sabes quién? A Caro Vito. No quiere que lo aconseje. No, Caro tampoco quiere que lo aconseje. ¿Quién tú piensas que no quiere que lo aconseje? Encara está. No, mucha gente. A mí mismo no me gusta que lo aconsejen. Yo no me gusta que lo aconseje. Otro que no quiere que lo aconsejen es Crazy. Crazy no quiere que esté dando consejo. Crazy va a trompar. ¿Tú sabes a alguien que no le gusta que lo aconsejen? A Tecachin, porque él dice que llama al fiscal. Él no habla. Él le puede meter la maje. Y él dice que si el fiscal no está aquí, yo no te voy a devolver la maje. Enséñame. No, no es del fiscal para yo meter la maje. Hay que tener cuidado con algo. Ese muchacho es como una... ¿Cómo que se llama? Como esta cosa cuando tú le prendes... Una mecha. Como con mechitas cortas. ¿Qué le dicen en los campos? Él es como mechita corta y la gente está viendo como una oportunidad de dinero. Es verdad. Hay que tener cuidado con eso, porque él es mechita corta que se prende como con cualquier cosa y entonces la gente en él ve dólares, muchos dólares como... No, pero eso es lo que él vende. Eso es lo que él vende. Entonces la gente dice, déjame, déjame que me dé un golpón. Dígame, dame de otro empate, Tecachin. ¿Tú vas a tratar de darle a trompar para que Tecachin te dé una indemnización? Me lo hubieran dado ya en el medio. Dicen que comenzó con 10 mil dólares y después decían que es un cheque en blanco que pusieran ellos los números. No, pero estaban pidiendo 150, 120 mil dólares, algo así. Señores, lo golpearon. Lo golpearon. No, pero está barato eso, porque es que eso es golpe. Ah. Fue golpe, verdad, fue golpe. Pero ¿y por qué tú no dices que sí entonces? Para que te den partido. No, porque yo no vivo de eso. Porque no estamos buscando esos partos, ¿verdad? Yo estoy bien, yo no necesito eso. Que nunca me quiero dinero. Pero seguimos hablando de tu balcada. ¿Tú coges golpe por el cuarto? Yo lo pensaría. Pero tú lo pensaste ya. Ya tú dijiste sí, antes de tú poner la boca, mira. Ella hizo así, mira. Cuando tú haces esa seña, ya tú dijiste sí. Depende de la cantidad. Depende de la cantidad, bueno. Tú sabes. No, mentira. Mi amiga tiene una cosa psicológica. Ella da uno, ¿cómo se llama? Tú ves, ahí me dice, dígame, bájate con Cris, que te vamos a dar yo no sé cuántos dólares. Pero yo, eso no es nada. Él hace un par de moñitos, hace un mareo. No, porque no es un par de moñitos. Él les rompió las caras. No, porque en ese caso ella es algo serio. Algo serio, pero dígame de relajo así. Yo lo hago. Hablando de gente. Seguro te cachille y le dices, hey, you're fucking, tú sabes hablar en inglés. Hey, yes, you're just a mother. No te entiendas. Y salta él en la fecalía. Y que mire, don, yo no sé qué él me dijo, pero él me habló en inglés. Yo siento que me he ofendido. ¿Cuánto vale esa demanda? ¿Cuánto vale? Daños y perjuicios. Me hizo un daño psicológico. Yo no me escuché que terminó en model. Mira, ¿cuál es tu bachata favorita de esta producción? Mi bachata favorita de esta producción se llama, Ya me cansé. Que es una bachata que la hice encojonado, porque uno mayormente cuando se pone creativo por algo, ¿qué te está pasando? Yo perdí a un amigo, compadre, hermano, en la vida real. Él está vivo todavía, no, que se murió. Ah. Yo lo libré de la muerte. Qué más lamento. Lo perdí por cuestiones de traiciones, vainas. Me encojoné y escribí esa canción que dice, Ya me cansé. Que está muy buena. Siempre me gusta muy traicioné. ¿Y a todo el mundo le sirve? ¿En tu vivencia? Mayormente las vivencias siempre van por encima de la creatividad. ¿Y dónde la gente consigue toda tu música? En Spotify, en toda la plataforma donde se escribe música, YouTube, tanto. Como Carazaf. Carazaf, así mi mito. Yo me cansé de que tú me haré tanto. Ya me cansé. Ya me cansé, elija un sobre y ya. Está bueno, vamos a jugar. Ay, ahí te cayeron dos. Es que tú eres muy agayú. Él le pide que uno le dice uno y coge dos. Creo que en estos sobrinos. Mira, adivina. Adivina. Un reto. Quizás es un cheque que te manda Roberto Ángel Saltero. Si coges par de golpes te van a dar un cheque. Chan, 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 chan. Pero tú sácalo completo. ¿Y qué? Ay, ¿lo quiere que lo saque completo? Ay, ay, ay. Señor, esto es un programa al mediodía. ¿Para qué estamos hablando de sacar el papel? ¿Y qué ella dijo? ¿Qué ella dijo? Tú lo saques completo. Tu mente cochombrosa es tuya. Tú, tú. Aquí tú no estás en su vaina. Un programa familiar, familiar. ¿Qué es lo que dice? El diablo, esto está muy difícil para mí, señor. Ven, ven, déjame. Y que a través de Mímica cuenta un escándalo de la televisión. Wow. No, pero yo te ayudo si tú quieres. Psicóloga, ayúdalo. Ayúdame tú, ayúdame tú. Golpe. Dinero. ¿Ya? Gracias. Es que está muy fácil. Es que está muy fácil. ¿Cómo que es fácil para ustedes que son chimosos? ¿Qué fue lo que ella dijo ahí? Golpe y dinero. ¿Y de qué ella estaba hablando hace un momento? Sí, Sistina, y el problema con Yailin y la... Pero si ustedes no hubieran hablado de eso, ella tal vez no lo hace, no sale igual. Ella dijo en esa Mímica que Yailin se fue del país. Anda un video de Yailin, no, también desmintiendo que ya la golpearon y salió toda fabulosa, ella muy bonita, que ella está bien. Elige tú. Le toca a la psicóloga. Ay, 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 ayúdame, que está... Este vestido no me deja cerca. Él la hizo el tuyo. No, pero depende. Ella en ese momento necesita tu ayuda, tú debes hacer el... Y le tocó. Le tocó. Dando y dando y pajarito volando. Una bomba. ¡Ja! 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 Me encanta. Es que tú un programa de chiche, me dio mío, mira, eso es para tirar gente para adelante. Que consideres gris y deban desaparecer. El diablo. Y que conste que yo no hago el guión. Mira, ¿y quién es que escriba esa desgracia? Ay, madre. Esto fue Giancarlo. Mi amigo de Giancarlo, actívate con los famosos. Te manda esta... Pregunta. Esta incóndita para que la gente vaya en este momento y sígala. Y dígale que aquí estamos haciendo su encuesta. Ese productor de aquí, ¿qué es lo que es? Él tiene una página que se llama Actívate con los famosos. Ahí tú puedes ver la vida de los famosos. Ese es un abriguador también. Este es el único país del mundo que hay gente que está en el famoso criticando a la otra gente. Pero porque ese es su trabajo, él es cronista. ¿Qué trabajo, el diablo? Eso se llama joder. Cronista de espectáculo. Una gente que esté llevándole la vida a los altistas y acabando con ellos. ¿Cómo viven de eso? Hay que poner una ley que eso sea impedido. Como Kenny Valdés, ahí está Moisés Alcea, ahí está Jani Ramírez, ahí están los dueños del cine. Los que acaban con la gente. No, es que yo no sé qué acaban con la gente. Eso es demandable, esa vaina. Eso no es demandable aquí. La gente acaba con su vida ellos mismos cuando hacen los escándalos. ¿Qué pera? Oye, es... ¿La de ellos? Y estos llevadores de vida, de personales, llevándole a los medios. Ya me cansé de quemar es tanto. Dame los cinco nombres. No, no, yo no. Cinco nombres grises. A mí no me mire de ella. Yo le voy a ayudar. Yo no consumo mucho. ¿El medido? No, no, no. Él me dijo no, dale. Yo le voy a ayudar. Dile la verdad, que te lo diga. ¿Quiénes no te agradan? Por ejemplo, pueden ser comediantes. Ahí está Moisés Alcea. Mi amor, mira. Ahí está... Que no me agrade, no hay gente en este mundo. Pausto mata. Que tú consideres gris. ¿Por qué gris? ¿Por qué gris? Si ellos tienen su momento de brillo. Hazme uno de los... Ok, tú dímelo gris y tú me dices lo bueno. Ya que estamos en esta plataforma, hacemos un llamado a los poques para que le entreguen su iPhone. Su iPhone, que él le está necesitando. Sigue hablando, sigue, que ese es tu momento. No, no, no. Brilla, brilla, brilla. Eso no es. Eso no es. Ok, tú dices que a los poques deben desaparecer, porque gris no es. No, gris porque debería de regalar un iPhone, ¿verdad? ¿Él regaló el iPhone todos los semanas? ¿Queremos dólares, mana? A mí no me han dado nada y yo comento. Tú comenta. Yo sigue y hace la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero si a los poques salte de que, uy, si te patillas, te ganas un iPhone. Estamos nosotros al otro día de patillas. Nosotros no, no me metas ahí, no me metas ahí. Hasta yo me de patillo. Mi amor, por 100 dólares. ¿Por ciento tú de patillas? Esos 500. Desde que él me de esos 100 dólares, ya eres un hombre de color. Blanco, lo cualquiera. Dejará de ser gris, desde que me de los 100. Ok, tú lo odias, pero desde que te dé tu dinero, ya. Buena persona. Buena persona. El mejor, nadie como él. Sí, eso es así. Mucha gente en los medios así, que te odia hasta que tú le pasas su cheque. Claro. Entonces, seguimos. Cada quien hace por sus intereses. Seguimos. Va uno, sigue. Ay, 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 ay. No me puedo trancar ahora. Bueno, entonces yo le puedo preguntar a quiénes ustedes entienden que son los cinco mejores del país. Así también ustedes. Hasta ahí estoy enredado. Sí, hasta ahí también. Mira, como ustedes van con el tema también, tenemos mucho conocimiento del comediante. Vamos a buscar otro. Busca otro sobre, otra vaina. Busca otro sobre. Necesitamos a Yankalo, tívate con los famosos de la picomisa para que me haga los cinco grises que deben desaparecer. O, por ejemplo. Moisés, etiquétamelo por ahí en Vale por 3RD. ¿Tú sabes algo? Personas que te hayan inspirado a tu entrada a la comedia. Hay alguien en el medio que me ha inspirado porque se parece a mi mamá. Sí. Hace la cosa y luego sale y dice, yo, eso no fui yo. Es lo que te están pasando. Ustedes de los medios tienen que ir a Chedi García. Ah, Chedi. Yo la amo y yo la vivo. Es verdad. Porque ella puede destruir medio país y luego salta. ¿Cómo en Chedi? ¿Por qué? Que ustedes de los medios son así de los morales. Cuídeme, Chedi. Cuida con Chedi. Sí, yo no quiero destruir el país, pero yo no he hecho nada. Detruir el país, eso es malo. No, no, Chedi no destruye nada. Chedi es uno de los mejores seres vivos que hay en el sistema solar. Entonces, ella puede hacer lo que sea y yo me la vivo. Esa mujer, yo me la vivo. Tiene el amor de los medios. Ella para mí también ha sido una inspiración porque es una mujer muy disciplinada. Ella puede hacer lo que sea y por más serio que sea, tú te lo cojas chistes, ella puede hacer un vidrio. Yo sé, wow, qué divertido. Y aquí ya, ya da risa. Y ya, ya da risa. Tú sabes que ella estaba explicando un tema que se hizo viral recientemente de ella y Chelsea discutiendo. Y ella dijo que la gente deje de estar de chismoso, que eso no era algo que a su hija le había faltado el respeto, que ella ama a su hija como es, sino que simplemente Chelsea hizo un tema que a ella no le gustó porque era un tema musical fuerte y que no le gustaba esa línea de música y ese tipo de videos y que por eso ya tenían esa discusión. Y que a ella no la juzguen ni comienzan a etiquetarla de que mira tanto lo que tú criticas porque tú y tu hija lo está haciendo ahora. Ella dijo, a mí no me metan en esa vaina. Yo no tengo que ver con eso, no estoy de acuerdo y punto. No me están diciendo después de que como eso que tú dijiste. Ella acabó con el tema y después dijo, a mí no me están criticando, que yo no tengo que ver con eso. Chelsea es grande, ella sabe lo que hace y no me están crucificando por eso. Si se lo loco con el aire aquí. Y hasta con eso ella relaja. Ay, que aquí el aire está bueno. ¿Qué te pasa? Es que yo no tengo aire en mi casa. Entonces, al no tener aire, eso para mí es una vaina como que yo estoy en Estados Unidos. Bájenle el aire, por favor, aquí en nuestra producción de televisión. No, ya, danlo así porque ya, ya. Me van a matar como quieras. Esto para que te vayas con ese frío para donde tu oposa, para que te abrazas. Como el aire de la guagua está dañado, yo me lo llevo tú. Digo, es que guagua el motor. Mira, tú sabes que yo pienso también que cuando uno es hijo de una figura pública tan importante como lo es Chevy, a veces se le hace un poco cuesta arriba poder separar el cariño y el amor que siente el público por tu madre, como que hacerlo como contigo. A ella le ha resultado, a veces yo siento un poco difícil crear su propio camino porque la gente constantemente la quiere como comparar. Yo no creo, yo no creo eso. Al contrario, yo creo que Chelsea está muy adelantada. Ah, yo sí entiendo. Chelsea tiene más seguidores que su mamá. Pero es que Chelsea trabaja de chiquita. Es joven de la mamá, o sea, tiene vino con una plataforma ya creada. No es lo mismo que tú llegues de cero a como hizo Chevy. No, pero Chelsea es muy talentosa. Yo lo sé. Porque mucha gente de los medios tiene hijos y tú no lo conoces. Sí. Incluso hay hijos de gente de los medios que están trabajando y no tienen ni seguidores. Eso es así. Y tú lo ves que dices, pero mira, el hijo de fulanito está ahí haciendo su programa y no está vivo. O sea, y Chelsea tiene mucha... Lo que pasa con Chelsea es que Chelsea tiene algo... Bueno, el cariño tiene una buena aceptación. Te voy a decir lo que tiene Chelsea. Chelsea, que también a veces hay mucha gente que pasan por esa situación. Chelsea es muy brillante. Y Chelsea no necesita decirle a nadie gracias porque Chelsea vino con su brillo. Y la gente, el pueblo dominicano y nuestro público, que somos medio loquitos a veces, necesitamos que quien está ahí se vea más humilde de la cuenta. O sea, a veces no quieren que tú seas humilde, a veces quieren que tú te arrastres. Y ella no demuestra que se arrastra. Es lo que yo estoy viendo en mi perspectiva. Que me pasa a veces a mí. Hay gente que entiende que Carasal tiene que ser un tipo que... ¡Ay, gracias, mundo! No, cuando tú sabes lo que tú vales y lo que tú tienes, tú no tienes que estar tratándotela a nadie. Escúsenme que me escuchen así. Es así. I'm sorry. ¿Tu opinión? Exacto, es mi opinión propia. Aquí en República Dominicana, para tú ser famoso, tú tienes que agradarle a ellos y metértelo en los ojos a la gente. Mentira del diablo. Si tú tienes un material con una calidad que tú lo entiendes y está bueno, tú no tienes que ch*** a nadie para que tu material salga. O sea, somos 11 millones de gente o 12, ¿verdad? En el censo. Pero de esos 11... Pero somos cientos de miles de millones en el mundo. No, no, no. Somos cientos de miles de millones en el mundo. Ningún dominicano. ¿Cuántos millones de dominicanos en el mundo? No, no, no. Ah, exacto. Estoy hablando de los dominicanos. No, no. Yo estoy hablando de los dominicanos, que es el público que lo acaba a ella y a veces me acaba a mí, acaba a mucha gente. El dominicano en general, lo que consume en la red son tal vez 5 millones con un internet robado y un celular que le regala una prima. La mayoría. Porque los que están con su propio internet y su dinero, no están de que... ¡Fulanito! Tú no me caes bien. Eso es mentira del diablo. El que está bien, no está zarando. El que está bien, está tranquilo. Entonces, esa gente que tú lo ves que comentando pendejas, se lo da llevando el diablo y quieren que el que brilla por luz propia... Oye lo que pasa con la gente. Cuando alguien brilla, el de al lado se siente incómodo porque dice... Por eso se brilla. La mayoría. Entonces, ese es el problema, la mayoría. La mayoría. Aquí hay un público sumamente mediocre que le gusta es hundir personalidades. Por eso dije ahorita que hay muchos programas que están vivos por eso porque hunden personalidades, destruyen morales y dicen fulanito y se agarran de que Chedi del judío con la hija para hablar de eso. Cuando tú ves que un país, la mayoría de los contenidos que ofrece son esas pendejadas, hay problemas. Y el público tiene problemas. Y lo que le ofrecemos al público porque tenemos que ser lo único que compra el público es lo que le damos. Entonces, un país que vive así, ¿cómo tú te llevas de una referencia si tú ves que tu país ni siquiera tenemos artistas que estén ahora mismo de la actualidad saliendo fuera? No se exportan porque solamente se ahogan aquí. Mira Rochi, Rochi es un súper talento porque no está fuera, porque solamente se ha vendido aquí y solamente lo compramos aquí. Y cuando aquí lo dejemos de mirar, no va a existir más en ningún otro lado. ¿De cuánto? Pero es un tema también en el caso del artista. No, mi amor, lo que pasa es que cuando tú te enfocas... En una proyección internacional. En la actualidad los artistas menos apoyados por nosotros, los dominicanos, son los artistas que están nominados a grandes premiaciones. Por ejemplo, un Vicente García que se convirtió a Colombia para trabajar su carrera. Ahora, ¿dónde hablan de él en un programa de aquí? Aquí no nadie habla de Vicente. ¿Viste? Ay, si yo lo... Hola. Le saludamos a Vicente García. Vicente, bendiciones. Sigue trabajando. Si tú te fijas, los trabajos que son limpios... La hija de Tania Baez... Los trabajos y los perfiles limpios aquí no se mencionan. Tulen, que es muy querida. Techi. Eso sí, espera un momento. Porque yo he visto... No eso, sino que aquí ella siempre ha tenido un buen público porque yo sí he ido a conciertos de ella y le he ido a ver cantar y también a Tuesca. Su público. Sí. No es que Tuesca Colombiana es como una adopción que nosotros hicimos en Tuesca. Y son artistas que sí están trabajando. En caso de Techi que está nominada a los Grammy, que la gente aquí... Pero si te fijas, los temas que son positivos, las noticias buenas no son temas de discusión en la palestra local. Es que a la gente le gusta el chisme. Eso es el problema. No es que le guste, es que también ustedes le venden lo que ellos quieren porque si tú a una gente no le venden lo que ellos quieren ellos no lo van a querer. Por ejemplo, ese contenido que regularmente la gente te exige es un contenido que cuando se le da regularmente no te le da la... no te lo ve, no te lo consume. Entonces... No las masas. Exacto, las masas no consume. Y esto es un negocio, se llama el negocio del show business. Si nosotros ponemos aquí un segmento aprenden vale por tres y no se ve el segmento la producción en equitiempo me va a pedir que se sustituya. Entonces eso se llama prostituir tu contenido porque tú dices si yo no vendo algo bueno voy a tener que vender la... Entonces ahí hay un problema. Sí, ese problema es más Zuckerberg. Es lo que tú dijiste ahorita. Tú dijiste ahorita que hay artistas... Tú dijiste que hay artistas que tienen que sonar constantemente ahorita hablamos, ¿no verdad? Que tienen que buscar cómo sonar, claro. Si fulano no suena con el atraco no lo llevan a la entrevista. Así. No lo mencionan como lo mencionamos ahora. Entonces es triste, es como cuando tú me das basura y yo te doy basura. Ellos hacen ese sonido como para recibirlo. No, no, no. Yo creo que lo que lo empujan a hacer ese sonido son los programas. Sí. Los acuso. Y la misma noticia, la noticia no dice nada bueno y la gente le encanta. Yo los acuso y demandemos todo a Mazzu Kemper. Podemos demandar porque Mazzu Kemper fue un problemático. No, antes de Mazzu Kemper damos a la gente del circo acabando con todo el mundo. No, pero que... Con Benja Carolina y todo el mundo. No había dónde verlo en Instagram y YouTube. No había dónde verlo. Se acabó. Yo quiero saber un poquito de la psicóloga donde podemos conseguir tu contenido, donde puedo seguirte. Ok, estoy en Instagram como la psicóloga Cris. También trabajo para los muchachones que está en el canal de Novel Popis. ¿Pagan bien los muchachones? Hay ni uno. ¡Ándale! ¡Pero primera persona honesta! Ellos saben que yo la cabrón de gente. Ellos saben que son una familia unida pero habladora. El diablo. Unida pero habladora. ¿Por si te pagan? ¿Por si te pagan? ¿Eh? Te pagan los muchachones. ¿Por qué tú acabas de decir que eres... No, no, no. Unida pero habladora. No me pagan. Ah, ok. Pero lo que sí, sí tengo en ese equipo que amo, he tenido muchas oportunidades de tu trabajo. Pero, dijiste, pero, o sea. Sí, no, no, no pagan porque eso es como si fuese... Me dan el break. Me dan el break. Tú estás haciendo tu opinión. Exacto, me dan el break. Nosotros en los medios de comunicación comenzamos cargando cable y haciendo nuestro mérito para luego tener una oportunidad real y válida y que sí se te pague millones. Pero te llegan tus brosmos y tu publicidad. Déjame decirte que gracias a ellos he tenido la oportunidad de ir a algunos programas muy importantes. Por ejemplo, estoy aquí gracias a la exposición de ellos, también el gran talento que he tenido y que ha tenido gran éxito ahí. Las publicidades para las redes sociales. Sí, he trabajado con marcas, he hecho comerciales para televisión, también para redes sociales. Gracias a ellos me han dado la oportunidad y yo full agradecida porque estoy aprendiendo todos los días, sobre todo que ellos tienen un manager que pucho de sangre es una biblia. Entonces, el solo hecho de trabajar con personas tan profesionales y yo me siento una esponja al lado de ellos, como que ellos nada más hablan. Sí, te parece como vos de esponja, sí. La nariz, la naricita así como de esponja. Mal chiste. Mal chiste. No, mira tú y yo me termina como te cae, o tú. O yo aquí, o tú a mí. Espérate, espérate. No, no te despedimos. Como te cae y quién. Espérate. Porque te cae y Jailín te van a hacer otra cosa. Mira la diferencia. Mira, resuelva. Vamos a definir quién es que tiene el cuarto, a ver quién le va a dar quién. No, porque yo no me imagino que yo no tengo. Entonces, eso quiere decir que yo te voy a dar. Carleta vendió el canal de YouTube. Él es un cantante famoso. No, y vendió el canal de YouTube de Carlota, o sea que hay un dinero feo que... Atento a relajo, él te busca su cuartito en la música. Yo no quería, ¿Toco de qué lado tú quieres? Mira, yo quiero agradecerle primero a ustedes por estar aquí con nosotros, Carastaf. Gracias por estar aquí. Invitada a toda la gente de que vaya a tus redes y vea tu producción de bachata que está sumamente espectacular. Luego nosotros vamos a cerrar aquí con un tema de bachata súper chulo de lo de Carastaf y agradecer también a la psicóloga. Un honor. Y que todo es un relajo, no se vayan a coger la cosa. Ay, sí, esto no es... totalmente. Esto es relajando, esto es relajando. Esto es relajando, esto es relajando. Estamos comediantes. Cualquier Carastaf tiene la culpa. Nosotras no somos mujeres serias. Es más, culpenme a mí, es verdad, yo soy el culpable de todo. ¡No! 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 ¡Suscríbete!